Me nace de corazón, decide que usted es mi vida Que no se viví sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, y usted me ha enamorado Yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy con usted, y quiero beber de sus labios En el agua de amor divina, tomándole beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón, decide que usted es mi vida Que no se viví sin usted, que no se viví sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón, y el corazón me domina Yo se me ha enamorado Yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy con usted, y quiero beber de sus labios En el agua de amor divina, tomándole beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace de... Me nace de... Corazón